Eso que tú estás pensando, corazón No es verdad, no es realidad, es ilusión Porque yo no soy así, como dice tu canción Una diosa que del cielo se bajó Eso que tú estás pensando, corazón, no No es verdad, no es realidad, es ilusión Porque yo no soy así, como dice tu canción Una diosa que del cielo se bajó No, no, yo no soy así Como el hada que en tus sueños se coló Ni la estrella celestial, ni figura de marafil Ni hechicera que en un beso te embrujó No, no, yo no soy así Soy real como cualquier mujer de aquí Soy el chinchorro donde descansa tu sueño Soy el potrero donde siembras por venir Soy agua fresca que sale de la tina Soy la voz clara que te conduce a dormir Yo soy al fin una simple cantirana Mujer calmada, fiel a suya, no oí a ti Yo soy al fin una simple cantirana Mujer calmada, fiel a suya, no oí a ti No, no, yo no soy así Soy real como cualquier mujer de aquí Soy el chinchorro donde descansa tu sueño Soy el potrero donde siembras por venir Soy el potrero donde siembras por venir Soy agua fresca que sale de la tina Soy la voz clara que te conduce a dormir Yo soy al fin una simple cantirana Mujer calmada, fiel a suya, no oí a ti Yo soy al fin una simple cantirana Mujer calmada, fiel a suya, no oí a ti Mujer calmada, fiel a suya, no oí a ti Mujer calmada, fiel a suya, no oí a ti Mujer calmada, fiel a suya, no oí a ti